Ok Miguel Fíjese Las doble caras Es que va a ser como puede ser el rayado Espérame, yo estoy haciendo acto aquí Ok, ya Si, ya, 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 ya Faltarlo sin aire, es para un día Ok, va Vamos, vamos, vamos Tu dices Este másvado En un tanks que yo hago Ok, nadad, a consulta conmigo Andumen conmigo Perture Perture Aprovecha No que así no Nada dice chuchumura Es muy así let T g